Hola Landeville, muy buena Claro, no usamos mucho Exacto Ostras mi vida, loco Ya ni me curo porque esta gente siempre me resta Como que me cansan, sabes Ostras que había otro señor aquí Me pinchorro No, no, no Pero mira, pero, pero mira Estos loco Me da una patada por detrás Pero, 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 pero donde estoy Pero, pero Pero tío, por favor Hasta, es que No sabía que ese hombre estaba en la esquina Luego, me da, me voy Me toca al otro por detrás y me hicieron ahí Chacho, tío Aunque estoy mirando el chat Y voy todo relax